Con el homicidio de un hombre en el barrio 7 de agosto en la noche de este sábado en Tuluá, se elevó a 70 el número de crímenes perpetrados en lo corrido del 2019 en esta población del centro del valle. En menos de dos horas y en hechos aislados en la noche de este sábado fueron asesinados dos hombres en Tuluá. La más reciente acción de los sicarios se presentó en el barrio 7 de agosto, de acuerdo con el reporte de la policía del segundo distrito en la Villa de Céspedes, el oxiso identificado como Malcon Andrés Londoño Arango, de 30 años, se encontraba compartiendo con otras personas, donde al parecer llegan unos sujetos desconocidos y le disparan en repetidas ocasiones en contra de su humanidad, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos. Los móviles y agresores de este hecho de sangre, que eleva a 70 el número de muertes violentas en lo corrido del año en Tuluá, son materia de investigación para las autoridades del municipio. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina